Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de clases, interface y de la derivación de las clases. Bien, en el anterior ejemplo que hemos visto, vimos cómo crear una variable de tipo de interface que tenemos definida, asignársela al objeto, y vimos que esta variable únicamente nos mostraba la parte de la interface. Sin embargo, cuando hacíamos, por ejemplo, un mostrar, pues como era un tipo por referencia y venía de objeto a persona, pues iba al método mostrar que teníamos en ese objeto. Además, para ver que únicamente nos mostraba la parte de interface, creamos un campo apellidos que no era accesible desde esta variable interface, sin embargo, pues lógicamente, como es público, sí podíamos acceder a él desde el propio ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer ahora, pues es, en este caso, eliminar este campo que tenemos de aquí, bueno, ahora tenemos un error, porque no tenemos definido apellidos en el método mostrar, y vamos a crear una clase que se llame, pues, carad personas, y vamos a definir una propiedad, pues, que sea apellidos. ¿De acuerdo? Por eso, pues, como siempre definíamos un campo privado, pues, por ejemplo, apellidos value, ¿De acuerdo? Y ahora vamos a escribir, pues, esta propiedad, implementamos los métodos getyset, aquí le poníamos el valor que tenía, aquí, y, aquí, pues, establecíamos el valor. Bien, si ahora esta clase personas, que nos está dando el error, porque no tenemos definido apellidos, hacemos que derive de esa clase, pues, carad, se llamaba, a ver, vamos a copiar, carad personas, fijaos que si lo compilo, bueno, me está diciendo que debo definir la clase antes de la tercera, bien, esto lo ponemos así, y esto compilo, veis que ya no tengo un error, ahora sí tengo acceso, pues, a apellidos, porque está definido en la clase, pues, carad personas. Bien, yo aquí puedo ir a mostrar, y vamos a ver el resultado, voy a ejecutar esto, y fijaros que me está dando, pues, ya, un AI y mis apellidos. Bueno, vamos a poner, aquí, un espacio en blanco, hasta que quede algo más bonito, ¿de acuerdo? Igual que anteriormente creamos una variable de tipo iminterface, y se la asignamos al objeto, veíamos que solo teníamos acceso, pues, a lo que definía la interface, yo aquí puedo declarar una variable del tipo carad personas, ¿de acuerdo? Y asignársela igualmente al objeto obj persona, que implementa esta clase, pues, implementa la clase de carad personas, ¿de acuerdo? Bien, si yo me voy a, y puedo ver que me enseña también la parte que contiene esta clase, que en este caso, únicamente es la propiedad, pues, apellidos. Bien, yo puedo hacer esto a punto apellidos, y decirle mis nuevos apellidos. Bien, en este momento, yo puedo ir otra vez al objeto persona, y ejecutar el método mostrar, y vamos a ver el resultado. Fijaros que ha cambiado, pues, los apellidos por mis nuevos apellidos. Bien, ¿a qué se debe esto? Pues, básicamente, a lo mismo que teníamos cuando declaramos la variable de tipo interface. Esto es un objeto por referencia, únicamente nos está enseñando lo que pertenece a esta clase, pero lo que estoy modificando en ella, pues, está afectando, al ser un tipo por referencia, pues, a ver este objeto, o vjPersonas, que es el que tenía, digamos, hecha por la asignación de este objeto o variable a. Bien, os podéis fijar que cuando yo muestro, por ejemplo, lo que contiene esta variable de cada persona, aparte de apellidos, pues, me está mostrando estos métodos, equals, getHashCode, getType, y toStream. Esto se debe a que, por defecto, todos los tipos que yo creé en CSR 2005, pues, derivan implícitamente del tipo object. Bien, al derivar del tipo object, pues, me está ofreciendo esos métodos, igual que yo en la clase persona, al derivar de la clase calatPersonas, me estaba enseñando, también lo que contiene esta clase. ¿De acuerdo? Uno de estos métodos que tengo, en la clase object, es toStream. fijaros que, si yo hago aquí un toStream, vamos a hacerlo de 2JPersonas, en vez de mostrar, hago un toStream, y vamos a ver lo que nos está devolviendo. Ejecuto esto, vamos a poner aquí, un console de Adonai, y a ver que pasa. Veis que, no nos está devolviendo, en principio, nada, no estamos viendo nada, vamos a ver, perdón, tenemos un error aquí, estamos haciendo un toStream, pero no estamos, pues, devolviéndolo. Vamos a hacer un console.gibline, para verlo, bien, de acuerdo. Estamos haciendo el toStream, estamos sacando el valor, pero, no se lo estábamos asignando nada, y no estábamos mostrando la pantalla. Y veis que lo que estoy deteniendo, pues es, el nombre de un espacio de nombres, y la clase. De acuerdo, en ocasiones, aparte, es muy recomendable, por ejemplo, en este caso, que tenemos el método mostrar, para sacar nombre y apellidos, pues sería una buena forma de hacerlo, pues con un método que ya está dedicado, pues a sacar una cadena de texto de este objeto, como es toStream. Bien, para hacerlo, yo podría aquí implementar, pues el método, publicStream.toolStream, y fijaros, que al compilar, me está diciendo, que, pues que este método oculta, el miembro de dado, object toStream. Como dijimos antes, todos los tipos, que creemos, pues van, todas las clases que creemos, van a derivar, pues de la clase object, y este método está, pues escrito en la clase object, y nos está diciendo, pues que lo estamos ocultando, y tenemos el error. Bien, para hacerlo, realmente lo que debemos añadir, es la palabra reservada, override, que es sobreescribir, digamos, ese método. Entonces aquí, lo que vamos a hacer, pues es, copiamos esto, y decimos, pues que el toStream, vamos a poner una forma, más estándar, los apellidos, más el nombre. De acuerdo, con lo cual, si ahora, pues, ejecutamos de nuevo el código, tenemos un error, vamos a ver, que nos falta el retum, eso parece, nos falta un retum, de acuerdo, y ejecutamos esto, pues fijaros que, me devuelve, mis nuevos apellidos, como aún hay. Bien, de la misma manera, que hemos, sobreescrito, el método, que oStream, de la clase Object, podríamos haber, sobreescrito, cualquier método, pues que derive, de Object, como Equals, o HasCoder, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, con este vídeo, pues terminamos, todo, el tema, de Interface, y bueno, más adelante, pues seguiremos hablando, un poquito más, pues, de programación, en CSR 2005, de clases y de tendencia de clases.